Para empezar tenemos que importar un MIDI Command, Option y nos va a abrir la ventana para importar el MIDI Aquí tengo este, lo vamos a importar Le vamos a poner aquí que sea un nuevo track En un track MIDI Solo vamos a ocupar el inicio para tener algo con que hacer nuestros ejemplos Si podemos notar, estamos en la vista de clips No podemos tocar las notas Porque estamos en la vista de clips Para pasar de la vista de clips Que aquí se ve A la vista de notas Lo único que tenemos que hacer es presionar una tecla en nuestro teclado Aquí está Que se las voy a mostrar a continuación Esta tecla Track View To Go Está al lado del Delete y al lado del Igual Presionando esta tecla Nos vamos a cambiar de vista Entre clips y notas Ahí está Ok Nos quedamos en la vista de notas Y ahora si podemos tocar el pianito Pero no tenemos sonido Eso quiere decir que tenemos que hacer un canal de instrumento Lo crearemos presionando Option y Click Aquí acabamos de crear nuestro canal de instrumento El cual vamos a insertar nuestro instrumento virtual que es el Expand Tool Y en el slot A pondremos solo violín para escuchar la información de este vídeo Lo siguiente que haremos Es empezar a ver como podemos seleccionar las notas Si nosotros tomamos con nuestra herramienta Selector Que está aquí arriba En nuestro Smart Tool Tenemos en medio el Selector El cual también podemos seleccionar oprimiendo la tecla F7 Con el Selector podemos tocar cada nota Y notamos que todas las notas que están en ese mismo canal se seleccionan Pero se seleccionan las demás Si arrastramos Vamos a seleccionar toda la región de notas Si queremos seleccionar solo una nota Por ejemplo esta nota con el Selector No nos permite Selecciona toda la región Entonces para poder seleccionar solamente esta nota Tendríamos que irnos a nuestro Smart Tool Y seleccionar la herramienta Graver La que también podemos seleccionar presionando la tecla F8 Aquí ya podemos seleccionar notas independientes Y también podemos seleccionar las regiones que solamente nosotros queramos Solo quiero seleccionar estas O solo quiero seleccionar estas También queremos seleccionar varias notas Con nuestra herramienta Graver lo podemos hacer Pero nos damos cuenta que se selecciona la anterior Lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Shift Dejar presionada E ir seleccionando las notas que nosotros querramos seleccionar Si queremos copiar y pegar esas notas que acabamos de seleccionar Es tan simple y sencillo como dar Command C Le dimos Command V Y se copiaron las notas que yo había seleccionado aquí arriba Vamos a hacer otra prueba Voy a seleccionar esta región Le voy a dar Command C Me voy a ir a mi canal MIDI que acabo de crear Y le voy a dar Command V Ahí están Aquí acaban de aparecer las notas que copié Hay otra forma de hacerlo En el menú Event En la pestaña Event Operation En Select Split Notes Que también lo abriremos con el atajo Option Y Nos sale esta ventana en la cual podemos seleccionar Todas las notas Una región de las notas Podemos escoger que nos seleccione la nota más alta del acorde O que seleccione la parte más grave del acorde Vamos a hacer pruebas también aquí abajo En Split Notes Hay diferentes opciones de cortar y pegar Desde el clipboard a un nuevo track Vamos a hacer primero Todas las notas Las vamos a cortar Y las vamos a poner en the clipboard Para que nos haga esta acción Primero tenemos que seleccionar todas las notas Vamos a selector Podemos escogerlas todas Vamos a escoger Halt Notes Todas las notas Cut Tube Clipboard Vamos a darle a aplicar Vemos que eliminó todas las notas De nuestro canal original Y no están en ningún lado Están en la memoria de Pro Tools Cuando venimos acá a nuestro canal MIDI Que creamos Y le damos Command V para copiar Nos va a copiar todas las notas Que teníamos acá arriba Las corto Y las pegamos acá abajo Option Y nuevamente Para abrir nuestra ventana de Event Operations En lugar de darle Cut Le vamos a dar Copy Nuevamente en clipboard Le vamos a dar aplicar Vemos que se seleccionan Pensaríamos que no ha pasado nada Pero nuevamente en la memoria de Pro Tools Se quedó esa información Que cuando nos venimos a nuestro canal MIDI Que creamos y le damos Command V Va a copiar exactamente las mismas notas En este canal Dejando las notas originales En el track en el que estaban Y nos pone una copia exactamente Idéntica a las mismas notas En el canal que acabamos de crear Ahora vamos a darle Command Z Vamos a volver a seleccionar Todas las notas nuevamente Vamos a volver a abrir nuestra ventana de Event Operations Con Option Y Ahora vamos a poner Cut Pero le vamos a cambiar a New Track Vamos a ver que realiza Cuando le damos a aplicar Observemos bien todos los canales Que están de este lado Pum Pro Tools nos acaba de crear un canal automáticamente Donde copia todas las notas Que estaban en nuestro canal original Pero las quita Las corta Por eso le dimos Cut Porque corta todas las notas de este canal Y las copia en un canal nuevo abajo Vamos a darle a Undo otra vez Vamos a seleccionar nuevamente todo Vamos a abrir nuevamente nuestra ventana Option Y Y en lugar de Cut Vamos a ponerle Copy A New Track Vamos a ver que sucede Le vamos a dar a aplicar Pum Nos crea un canal automáticamente Donde ahora duplica Todas esas notas que habíamos seleccionado Son las mismas exactamente Y de hecho Ya está ruteado también Podemos observar Ya está ruteado al Expand Al Slot 1 Al Canal 1 Entonces si le damos Play Va a sonar exactamente Lo mismo que sonaría aquí Ahora Si nosotros ocupamos Nuestra ventana de Event Operations Y en vez de Hand Nuts Le ponemos Nuts Big One Aquí podemos escoger el rango Estamos parados en Do Do 3 Y queremos copiar de Do hasta Fa C3 F3 Le ponemos Copy A New Track Y veamos que pasa Nos copio solamente Las que habíamos seleccionado Que pasa? Command Z Vamos a eliminar este canal Tenemos que seleccionar Todas las notas Si lo quieren hacer con Selector Es mejor para que seleccionen todas Vamos a marcar aquí C3 F3 Estamos hablando Que es de Do 3 Do, Re, Mi, Fa Hasta acá De aquí para arriba Va a copiar Y las va a pegar En el canal que va a crear Observemos Pum Copio De Do Re Mi Fa De Do a Fa copio Copio Y pegó en un nuevo canal Si yo quisiera hacer esto Pero cortando esa región Tendría que darle Cut Recordemos que tenemos que tener Todo seleccionado Y le vamos a dar Cut A New Track La misma región De Do 3 A Fa 3 Pum Cortó todo lo del canal anterior El original Y lo pegó en el nuevo canal Que creó Pro Tools Vamos a darle Command Z Para regresarlo Vamos a borrar este Ahora vamos a hacer lo mismo Ya están seleccionadas Pero ahora le vamos a dar The Clipboard Cut The Clipboard Las va a cortar Pero no va a crear Ningún canal Ya las cortó No crea ningún canal Pero están en la memoria De Pro Tools Seleccionamos el canal Donde queremos mandarlas Le vamos a dar Command V Ahí está Ya nos copió Todas las notas Que teníamos Vamos a dar Control Z Nos vamos a parar acá Y le vamos a dar Control V Nos copia en la misma región Hay que tener cuidado Con eso Para no desfasar nada Nos vamos al principio Le damos Command V No las va a copiar En el lugar en el que está Vamos a darle Command Z Command Z Para que las mande Acá arriba otra vez Vamos a volver a abrir Nuestra ventana Option Y Le vamos a dar Copy Las va a copiar Pero no las va a quitar Aplicar Vieron Solo se selecciona Nos vamos a nuestro canal Nos vamos al principio Con Enter Ya saben Command V Y nos copia Todas las notas Sin borrarlas Del canal original Aquí están Todas las originales Aquí están Las que copiamos Vamos a darle Command Z Una forma de seleccionar Todo también Darle Control A Y se seleccionan Todas Pero También se va a seleccionar Lo que esté En canales Abajo Hay que tener cuidado También con eso